Cada vez falta menos para que salga por fin el tráiler de Spider-Man No Way Home y no sé vosotros, pero yo tengo las expectativas por las nubes. Pues bien, detrás de estos trailers hay una fórmula. Es decir, se editan de una manera muy concreta siguiendo siempre los mismos patrones. ¿Por qué antes los trailers tenían voces en off y ahora ya no se usa? ¿Por qué tienen esos efectos de sonido tan característicos? ¿Por qué tienen esa duración tan concreta? ¿Por qué algunos trailers destripan la película entera? ¿Por qué incluyen planos que finalmente no salen en la película? Y sobre todo, ¿por qué generan tanto hype? Hay muchas preguntas que vamos a ver poco a poco en este vídeo. Este vídeo no sería posible sin vuestro apoyo y sin el apoyo del patrocinador de hoy, Curve. Curve es un servicio que nos facilita una tarjeta donde podremos centralizar todas nuestras tarjetas de débito, de crédito e incluso tarjetas de fidelización en una sola. Si sois como yo que os gusta llevar lo imprescindible en mi cartera, Curve es súper útil. De hecho, os voy a enseñar mi cartera. Aquí hay años de trabajo de reducción de cartera y quitar cosas que no necesito. Un poco como los trailers, ¿no? Te tienes que quedar con lo mejor. Desde la aplicación de nuestro móvil podemos seleccionar con qué tarjeta podemos realizar los pagos y por supuesto, para pagar no tienes por qué utilizar siempre la aplicación del móvil, lo cual es bastante cómodo. Tenéis varios planes, comenzando por el gratuito con el que te envían esta tarjeta y si escoges planes superiores como el que tengo yo, Curve Metal, que por cierto la tarjeta que te envían es de metal, es muy chula, tenéis muchas más ventajas como por ejemplo tener un 1% en cashback en 6 tiendas de vuestra elección. Tienes Amazon, Lidl, Asos, Zara, H&M, McDonald's, Ikea. También tienes seguro de viaje, seguro de móvil, acceso a salas VIP del aeropuerto. O sea, como veis, no solo es útil para utilizarla en el día a día, sino que también es muy cómoda para viajar. Con el link de la descripción conseguiréis 5 euros gratuitos y un 1% de cashback el primer mes, además de estar apoyando mi contenido. Y dicho esto, vamos a empezar. El primer tráiler es de 1913, de una obra de teatro, y aunque ha evolucionado constantemente la fórmula, siempre ha utilizado las herramientas y los reclamos más punteros para hacerte ir al cine. Desde el famoso hecho en tecnicolor, hecho en 3D, hasta todos los actores son negros. Vamos a ir por partes para ver qué tiene que tener un tráiler para ser un éxito, empezando por uno de los elementos fundamentales e imprescindibles de la fórmula, la banda sonora. Usar la banda sonora de la película para el propio tráiler ha sido una constante de la fórmula desde hace décadas. Pero ojo, no siempre es de la película. Por ejemplo, el primer tráiler de Salvar al Soldado Ryan tiene el tema principal de la banda sonora de American President. Náufrago, película de Tom Hanks que seguro que habéis visto. El primer tráiler de esta película tan mítica tenía la banda sonora de Braveheart. Otro ejemplo, el primer tráiler de Interstellar tiene un tema de la banda sonora de V de Vendetta que no se parece absolutamente en nada a la banda sonora de la película. También es habitual utilizar librerías y catálogos de canciones que ya están compuestos. Y me imagino que os estaréis preguntando, bueno, ¿y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué utilizas bandas sonoras de otras películas? ¿Por qué utilizas librerías? Pues básicamente porque cuando se lanza un tráiler puede que la banda sonora esté terminada o puede que no. Para el compositor es una putada porque siempre el tráiler tiene mucha repercusión y visualización y su trabajo no se ve reflejado ahí y al final la gente asocia la película a la banda sonora de otro compositor. Pero bueno, hay que tener en cuenta que una película es una carrera contra el reloj y no puedes posponer el lanzamiento de un tráiler porque la banda sonora no esté terminada. Aunque sinceramente, en el caso de Spider-Man No Way Home, yo ya me espero cualquier cosa. Otra opción que también se hace a menudo, componer algo expresamente para el tráiler. Funciona muy bien en franquicias con un leitmotiv muy marcado como por ejemplo Jurassic Park. Usa notas del tema principal de la franquicia, muy reconocibles, pero están ligeramente cambiadas para que en lugar de darle ese toque épico, esperanzador, bonito, sea justo todo lo contrario. Mola mucho. Bueno, pues eso se ha hecho expresamente para el tráiler y como os digo es muy habitual. Pero ahora vamos a hablar del elemento musical que está más de moda en los tráilers y ha comenzado a utilizarse masivamente en la última década. Las canciones de pop y rock. En los últimos 10 años los videoclips han influido muchísimo en los tráilers hasta el punto de que hay tráilers que parecen videoclips. El uso de canciones que podrías escuchar perfectamente en Kiss FM, pop, rock, trap, otros géneros, le dan un ritmo brutal y además funcionan como un tiro. Ya lo vimos por ejemplo en Spider-Man Far From Home que la primera mitad del tráiler ponen de fondo una canción de los Ramones que mola mucho, suena muy bien, funciona muy bien y de repente en mitad del tráiler da un giro total cambiando a un tono más serio y más oscuro. En el tráiler de Spider-Man Homecoming ponen de fondo Time to Pretend de MGMT, también funciona muy bien. Por cierto, esta banda MGMT es de un pueblo de Connecticut llamada Middletown. ¿Middletown? ¿Pondrán una canción en el tráiler de No Way Home? Yo digo que sí. Bueno, volviendo al tema de la música. Meter estas canciones de temas conocidos es muy inteligente porque al final son temas por los que tú ya sientes algo, ya los conoces y hace que la película resulte más familiar. Funciona tan bien que a veces parece que la película se pone al servicio de la canción y no al revés. Por ejemplo, el tráiler de Wonder Woman es el ejemplo perfecto de esto. O sea, es que editan el tráiler al ritmo de la canción. La película se queda supereditada completamente por la canción. De hecho, el 86% del tráiler de Wonder Woman tiene la misma canción. Una sola canción, Blue Monday de New Order. Y lo normal es que pongan estas canciones para atraer público más joven. Por ejemplo, el tráiler final de Tenet parece directamente un videoclip. Ponen una canción de Travis Scott, que por cierto no le pega nada al tono de la película, pero sí lo que intentan es atraer a un público más juvenil, de 30 para abajo diría yo, para que vaya al cine a verla. Pero sí hay algo que tiene un tráiler y no puede faltar jamás, son los efectos sonoros. Los efectos de sonido en los trailers son como los gatos cachorro. Es decir, es que no te cansas de ellos, siempre quedan bien. Esta se llama Villota, la tenemos en acogida. Si estáis por Madrid y queréis adoptarla, pues escribís a la asociación ANA y decís que la queréis en vuestra casa y en vuestra familia. Es muy cariñosa. Hoy está un poco tranquilita porque ayer la vacunaron y yo creo que no se está encontrando bien. Lo cual me siento muy identificado porque yo me dieron la segunda dosis de Pfizer hace dos días y me encuentro un poco como ella. ¿Nunca os habéis preguntado por qué suenan tan guay y son tan satisfactorios? No los gatos cachorros, los efectos de sonido en los trailers. La neurociencia nos ha dado la respuesta con varios estudios. Parte de su secreto está en los tonos bajos. Los graves están en una frecuencia que no solo la percibe nuestro oído, sino que también la percibe nuestro cuerpo. Sentimos la vibración hasta en los pulmones. ¿Os habrá pasado alguna vez en una discoteca, en un concierto, poniéndole a mano cerca de un altavoz, las frecuencias bajas las sentimos muchísimo? Meter estos sonidos en un trailer literalmente nos hace vibrar y hace que nos metamos más en la película. Por los estudios que se han hecho, la gente siempre responde más a un ritmo que contiene tonos bajos en una canción que a uno que no los tiene. Y tiene todo el sentido del mundo porque lo sientes más. Bueno, la voy a dejar en el suelo para que siga descansando porque no creo que esté muy cómoda aquí. Estos efectos de sonido, que son propios de los trailers, se utilizan mucho en el comienzo de una parte que es otro elemento fundamental de la fórmula, aunque no está en todos los trailers, que es el bumper. ¿Qué es un bumper? El bumper es un teaser, o sea, un mini trailer antes del trailer. Es un mini bloque que habréis visto que dura entre 5 o 10 segundos, con muchos cortes muy llamativos, con muchos efectos de sonido y que quiere sobre todo captar la atención. El bumper sobre todo está en los trailers que son más blockbuster, más comerciales. ¿Y por qué se hace esto? Por dos motivos, fundamentalmente. El primero, porque históricamente las distribuidoras han puesto trailers en los cines, vosotros lo sabéis, tú te sientas en una peli, te ponen los trailers, ahora también te ponen publicidad, y ahí te sientas y te lo tienes que tragar sí o sí, a no ser que llegues tarde a la película. Pero esto ha cambiado. ¿Qué ha pasado cuando las distribuidoras han empezado a utilizar las redes sociales para promocionar sus películas con los trailers? Pues que se han encontrado con un enemigo implacable. El dedo de hacer scroll. Se dieron cuenta que cuando pones 3 segundos del cartel de la Motion Picture Association de Wisconsin, que te dice la edad recomendada para ver el trailer, la gente sencillamente se salía. Entonces decidieron jugar con las reglas de internet. Ya que no dispongo más de unos segundos de atención del espectador, pues comienzo echando toda la carne en el asador antes de poner el trailer de verdad. El segundo motivo tiene que ver con el neuromarketing, es un poco más complejo y es para crear el fenómeno del meta-hype. Dentro del trailer, anuncias el propio trailer para generar la percepción de que es un evento importante, ¿no? A bombo y platillo, quieren que inconscientemente pienses que mucha gente lo estaba esperando. Tú en tu casa lo ves y dices, ah, pues tiene que ser una película muy importante, no tenía ni idea. Pero todo esto ocurre a un nivel muy sutil. Y es que el bumper no deja de contener otro de los elementos más importantes de la fórmula que tiene que tener un buen trailer, la edición. Editar trailers es un arte y hay verdaderos especialistas en la materia. Mark Bullen es el más importante de ellos, no le conocéis seguramente, pero habéis visto decenas de trailers suyos. Edita para los directores más importantes y más prestigiosos de Hollywood. Mark Bullen trabaja de una manera muy curiosa. Se ve la película, primero sin sonido, coge los mejores planos, ve la película, escucha luego la película, es decir, sin imagen, solo la pista de audio, se queda con las mejores frases, los mejores momentos de guión, ¿no? Y luego hace un chimichurri ahí después de currar muchas horas y hace esos trailers increíbles que veis. Si cogemos las películas más taquilleras de la década, la duración media de un trailer es de 2 minutos 24 segundos. Aquí llega un tema que a la gente le molesta mucho y es que en ese tiempo a veces te destripan por completo la película. Pero si se hace básicamente es porque una mayor parte de la audiencia quiere saber exactamente qué clase de película está yendo a ver al cine, en qué se está gastando el dinero. El trailer de Náufrago es el ejemplo perfecto de esto. Vemos como Tom Hanks tiene una vida normal, tiene un accidente, tiene una vida como un náufrago y además le rescatan. Todo en el trailer. Pero bueno, esto no es lo normal. Es más, en los trailers hay que sospechar mucho porque el trailer como piezo audiovisual puede ser un auténtico mentiroso compulsivo. ¿No os ha pasado que ves un trailer, te encanta y luego vas al cine y la película es lamentable? ¿Nunca habéis dicho los mejores chistes estaban en el trailer? Esto no debería ser una buena práctica porque todo el mundo va a salir decepcionado. Estás generando más expectativas, ¿no? De las que realmente vas a tener luego. Pero realmente lo que quieren es que compres la entrada el primer fin de semana porque saben que no se va a mover por el boca a oreja. Ya sabéis que las películas, la mayor parte de la recaudación las tienen las primeras dos semanas y lo que quieren es que vayas al cine a toda costa. Vamos, lo que viene siendo en YouTube un auténtico clickbait. Pero vamos, que los trailers son mentirosos. No creo que os pille de sorpresa, especialmente si sois fans como yo de las películas de Marvel. De esto, Marvel Studios, Kevin Feige, podrían dar una masterclass porque hemos visto literalmente decenas de planos en el trailer que luego en la película no han salido. Un plano de Loki con los cuchillos, todos los protas de la película juntos, un topless, Thor lanzando rayos en Niva Deliria en un momento ultra épico, Steve Rogers sujetando un escudo, el plano final de Infinity War... Es que ni los piscineros de YouTube hacen este clickbait. En Spider-Man Homecoming también lo vemos con ese plano mega ultra fan service total en el que vemos a Iron Man y Spider-Man. ¿Hay alguna manera de saber si en Spider-Man No Way Home habrá algún plano clickbait? Pues viendo lo que ha hecho Marvel en todas sus películas, me atrevería a decir que los planos del trailer que más fan service tienen son susceptibles siempre de ser planos hechos expresamente para el trailer. Especialmente aquellos que están en el final del trailer, en el clímax del hype, ¿no? El trailer de Infinity War también es curioso. O sea, no solo vemos planos clickbait, sino que si te fijas utilizan el mismo plano, pero diferentes tomas con diferentes versiones. Pero ojo, eso no lo he inventado Marvel. Hay piezas promocionales de películas que no tienen absolutamente ningún plano de la película. El primer teaser de Regreso al Futuro. Es una pieza exclusivamente hecha con fines promocionales. No tiene ni planos de la película, ni la banda sonora, y ni siquiera el título tiene los colores finales. Hay casos peores, ojo. El teaser del Imperio Contra Ataca es que está hecho únicamente con dibujos conceptuales y una voz en off. Y además después hicieron un trailer que tenía planos a medio acabar, que si bien es algo habitual, ¿no? Que ocurre en muchas películas, pero no se nota mucho. En esta se nota bastante porque los sables de luz aparecen sin ese color característico que tienen. Bueno, y cambiamos de tercio. Otro elemento de la fórmula que puede aparecer a veces. El presentador del trailer. Ladies and gentlemen, Gregory Peck. Lo hemos visto en Spider-Man Far From Home. Lo hemos visto con Black Widow, con Scott de Johansson. Esto ya se hacía en el cine clásico. 50-60 años antes podemos ver a Gregory Peck haciendo lo mismo en Mataron Ruseñor, a Alfred Hitchcock en Los Pájaros, incluso a Woody Allen con la película de Bananas. Y ahora vamos a hablar de uno de los elementos que se han quedado fuera de la fórmula. La voz en off. Los únicos trailers que tienen voz en off a día de hoy son los que hago yo en mi canal de YouTube y son trailers falsos. Desde finales de los 90 se ha dejado de utilizar progresivamente, pero antes se utilizaba muchísimo. Ya lo sabéis. Si te ves, por ejemplo, el trailer de Rocky tiene una voz en off que es que parece la audiodescripción de un DVD. O sea, de verdad, literalmente te narra hasta el filete de pollo que se come Rocky después de entrenar. Pero lo que siempre ha funcionado son las frases gancho en los trailers. Si hay algo que es digno de mencionar aquí, es un actor de doblaje que puso la voz a más de 5.000 trailers y seguro que habéis oído, pero no habéis escuchado su nombre. Don LaFontaine. One man. Me. Todo el mundo quería contar con Don LaFontaine para que pusiera la voz a sus trailers. Fue durante décadas considerada la voz de Hollywood. De hecho, le llamaban la voz de Dios. Die hard. Braveheart. Bad boys. Trabajó, ya os digo, durante películas, 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 hasta uno de sus últimos trabajos que yo haya podido encontrar, que es el trailer de los Simpsons. The Simpsons Movie. De hecho, al año siguiente de ponerle la voz a este trailer, Don LaFontaine moría de una embolia pulmonar porque parte del secreto de ese bozarrón que tenía era que básicamente fumaba como un carretero. Pero desde que murió, curiosamente, las voces se no ofen los trailers, sobre todo en las de Hollywood, y bueno, básicamente en el resto del mundo se ha convertido en algo extremadamente raro. La fórmula para hacer trailers está en constante cambio. Cada 10-15 años hay cosas que se cambian ligeramente y esto es como la receta del plato preferido que te hace tu abuela. Es decir, tú no tienes por qué saber qué ingredientes lleva ni cómo está hecho, pero si lo cambian, sí lo notas inconscientemente. Espero que os haya gustado este vídeo. Me vais a preguntar, Álvaro, ¿cuándo te vas a meter en una película tal? Bueno, si me seguís en Instagram, de vez en cuando me meto en escenitas como en esta. Aquí está el dueño de la TV, una de las personas más poderosas del universo. O el multiverso. Es que yo ya me lío con tanta historia. ¿Me estás diciendo que todo lo que ha sido es y será ha sido controlado siempre por un Michi que mantiene el orden y la paz multiversal? Me parece completamente acojonante. Si os interesa ver cómo me meto en películas de vez en cuando, también lo estoy haciendo en Instagram. Aquí nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo y hasta entonces, sed muy felices y pasar buen verano. Chao.